Están teniendo un trabajo importante dentro del establecimiento en cuanto a esta fecha importante que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Sí, casualmente hoy estamos desarrollando un concurso de botellas de amor que venimos desarrollando desde hace dos semanas, porque bueno, ustedes saben lo que han hecho las botellas, quienes ya han hecho las botellas saben que no es una tarea fácil compactar el plástico adentro, así que sí, nos ha llevado bastante tiempo y hoy estamos haciendo el concurso para poder mañana llevarlas a punto limpio en Junín. Cristina, la escuela tiene una modalidad que es agro y ambiente y justamente la intención es, en el marco de esta situación, es la que están encarando esta actividad, ¿no? Sí, sí, Mauricio, así es como muy bien como vos decís. Nuestra escuela, una de las propuestas formativas que tiene es bachiller en agro y ambiente, entonces este año en el ciclo lectivo 2022 hemos puesto un peso bastante importante, dada la necesidad mundial que hay de tomar conciencia con respecto al cuidado del medio ambiente, hemos puesto mucho énfasis en esta temática, entendiendo que como formadores de jóvenes tenemos que formar jóvenes ecológicamente responsables. Entonces, bueno, el mes de junio, que es el mes del medio ambiente, estamos desarrollando, preparando dos grandes eventos, que son el día de hoy el concurso y el 27 vamos a desarrollar una jornada interescolar con las escuelas que tienen bachiller de agro y ambiente de acá del departamento de Rivadavia para que los alumnos compartan, debatan, analicen las problemáticas ambientales locales, de tal forma de fortalecer, porque en todas las escuelas de agro y ambiente se trabaja la problemática ambiental, pero como para dar visibilidad también a lo que los alumnos trabajan en sus distintos espacios curriculares. Con acuerdo y siempre el respaldo de todo el personal docente, el servicio de orientación, inclusive estamos trabajando en articulación con el INSUTEC, que tiene un aula anexo acá en la ciudad de Rivadavia, para ver de qué manera también podemos trabajar el cuidado del agua, con fuentes de energía renovables, de tal forma que los alumnos vean otras alternativas a lo que tradicionalmente se utiliza. Sin ser escuela técnica, es decir, reconociendo que somos una escuela con bachiller, pero bueno, por eso hemos tenido que hacer los acuerdos con otras instituciones, para, digamos, poder llevarles a los alumnos experiencias novedosas, significativas, actuales, en cuanto a lo que tiene que ver con el cuidado del agua, principalmente en Mendoza, que bueno, todos sabemos desde el público conocimiento la crisis hídrica por la que estamos viviendo. Así que sí, por eso es que hemos tomado como la iniciativa de ser partícipes activos en este problema mundial. Botellas de amor, básicamente, ¿de qué se trata y de qué manera los chicos han trabajado este programa? Botellas de amor, bueno, no es un proyecto nuestro, nosotros nos hemos hecho ecos de una propuesta que se hace mundialmente también, que consiste, bueno, justamente en rellenar botellas plásticas con material plástico. Todos sabemos, bueno, la gran consecuencia a nivel de contaminación que genera el plástico. Entonces, bueno, una manera de hacer nuestro aporte con respecto a esa contaminación que generamos nosotros en nuestra vida diaria, que generamos en nuestras casas, que generamos con nuestros hábitos de todos los días, es el relleno de esas botellas y las vamos a llevar a punto limpio, que es el lugar más cercano que tenemos para que después este material plástico se pueda reciclar. Y bueno, y se pueda reutilizar en otros elementos que no signifiquen contaminación al medio ambiente.